Hola que tal, yo soy Montse Palacios, bienvenido y bienvenida a mi canal, muchas gracias por haberle dado play a este video, hoy en la sección Conóceme vamos a hacer un tour a profundidad del set donde usualmente grabo los videos, así es que vamos a empezar. Hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo no grababa en este set, el set oficial de este canal y tengo una explicación para eso, estoy como en una transición, estaba buscando otro set, estaba pensando si seguir grabando en este, si no, si cambiarme, por qué esto o lo otro, ya lo decidí, nos vamos a despedir de este set, este set que vio nacer el canal y qué mejor que despedirnos conociendo todas las partes. Y bueno, nos vamos de este set por muchas razones, una porque la luz no me da, otra porque no puedo estar ya más sentada en el piso, o sea, si tú sabes, siempre estoy sentada en el piso cuando grabo aquí y es muy incómodo para mí. Entonces, bueno, es un poquito complicado y muchas de las cosas que vas a ver aquí seguramente las vas a ver en el otro set. Entonces, hoy vamos a hacer este video que va dedicado al piso número uno y voy a hacer la segunda y tercera parte para los pisos, para los demás pisos porque seguramente este video va a ser muy, muy largo y pues por eso vamos a hacer parte uno, parte dos y parte tres para que estos videos sean más, más cortos, más ligeros y no te aburras, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya sin nada más que decir y sin nada más que agregar, te quiero presentar el primer piso de este librero. El primer piso casi nunca se ve en los videos, solamente cuando hicimos el set tour que te mostré todo, todo el librero, fue cuando se vio el primer piso, pero casi nunca se ve. Hasta arriba, hasta arriba del librero tengo este aromatizante que es de Hasli. Yo llamaría al primer piso el piso holístico, mi parte holística de la vida es este piso. Y publiqué hace unos días sobre las meditaciones, sobre meditar, sobre la paz y todo. Y la verdad es que me obsesioné muchísimo con la idea de tener mi propio cuarto o mi propio espacio para meditar. Entonces, todo esto que está aquí guardado, que cuando medito lo tengo que sacar, lo tengo que poner en un lugar y meditar. Quiero ya tener ese espacio específico para estas cosas, para que luzcan, para que no estén polvorientas, para que se vean padres. Porque aparte de esto, tengo muchísimas más cosas holísticas para poder adornar ese espacio que quiero hacer. Ese espacio para meditar. La verdad es que quiero hacerlo y obviamente voy a hacer un video sobre eso, pero más adelantito. Por eso es que ya quiero quitar todas estas cosas de aquí. A ver, vamos a empezar. Es que no sé por dónde empezar porque es mucha información, creo. Pero bueno, este tambor es un tambor chamánico que lo compré en el Perú. El lugar en donde lo compré específicamente fue en Pisac. Es un pueblito muy, muy cerca del Cusco. Viene el tambor chamánico y traía su palito para tocarlo, pero se me perdió. Entonces yo hice este palito. Este palito lo hice con una vara y con mucha tela. Entonces este es el que uso para tocar. Después, bueno, esto tiene ya como tres años. Este lo compré acá en México y se me hizo padre ponérselo. No sé, como que le da un poquito más de personalidad y vida. Creo yo. No sé. Luego tenemos el cuenco tibetano. Este cuenco tibetano lo compré en Playa del Carmen. Este yo creo que tendrá como unos, qué será, como unos dos años conmigo. Es verde porque es mi color favorito. Y me gusta porque es chiquito. Lo puedes traer en cualquier lado. O sea, sí pesa obviamente, pero no es como que lo andes así súper, súper cargando y así lo tienes que, o sea, que no es un cuenco muy, muy grande. Entonces me gusta por eso y pues porque lo puedo tocar fácil, porque si fuera un cuenco más grande, pues en mi manita no cabe. Luego tenemos aquí esta campana, que es una campana que compré junto con el cuenco. Y es una campana que sirve para meditar. Le quitas esta parte de acá arriba, o sea, le quitas esto de acá arriba y sirve como un rosario esta parte. Entonces está buena. Luego tenemos aquí un hada. En el video donde te mostré todo el set, te dije que a mi abuela le gustaba regalarme cosas de hadas. Esta fue la primera hada que me regaló. Ya está medio, es un poquito rota, se llama Gump. Y también me regalaba libros y todo. Entonces, pues por ahí me encantaban las hadas cuando era más niña. Esta estaba de tener como unos más de 10 años. Estas piedras obviamente no van aquí ni tampoco aquí abajo, pero pues aquí las puse. Aquí, aquí le pones agua y aquí pones una velita y pones aceite esencial, no sé, de incienso, de tea tree, de lavanda, de lo que sea. Entonces empieza a salir el vaporcito y te aromatiza el ambiente. Estas piedras las tengo aquí porque son piedras que me encontré, no piedras que compré. Esta, por ejemplo, la traje porque estuvimos en la quebrada de Humahuaca haciendo un trekking en Argentina. Y bueno, ahí todo el valle es de colores. Las piedras son moradas, verdes, amarillas, rojas, una tonalidad de azules también. Entonces me traje esta piedrita morada que me pareció buena onda traérmela y siempre recordar ese viaje. También, por ejemplo, me traje esta que es como un triangulito y esta es de cuando estuvimos haciendo trekking en la isla del sol en Bolivia. Es una turmalina, tengo acá una obsidiana y también un cuarzo de lavanda. Entonces, por ahí, muchas piedras, ¿no? Ya sé, a mí me encantan las piedras, la verdad si soy la loca de las piedras. Si quieres que haga un video donde te enseñe y te muestre un poquito más sobre las piedras y sus propiedades, pues avísamelo, coméntalo acá abajo. Luego tenemos este mala. Este mala me lo mandé a hacer. Es de cuarzo cristal y piedra luna. Este mala es para meditar, sirve para meditar. Pero me lo mandé a hacer porque a mi mamá le regalé uno igual. Entonces, está padre tener algo, algo juntas, ¿no? Este es otro mala que es de meditación. Ay, Dios mío. Es que no puedo quitar esto. Y bueno, viene así sin esto y está súper bonito. Pero es que ya lo quiero sacar de aquí para que luzca un poquito más. Entonces, este es un cuarzo rosa que le puse aquí porque se me hizo bien. Y pues te digo, este es otro mala. Ahora, de este lado tenemos un tamborcito. Esta es una pluma que me encontré por ahí y dije, ah, bueno, aquí se ve bien, aquí la pongo, ¿no? Este, no sé ni siquiera de qué pájaro es, pero bueno, me la encontré por ahí y dije, va, pues me la traigo. Este es un yembe. Es un yembecito chiquitito. Chécate. Es más, ya está. Este yembecito, pues lo tengo aquí porque es chico y sí lo puedo transportar fácilmente. Lo tengo más o menos hace como, no sé, como unos dos, tres años. Igual que el de Perú. O sea, llegaron casi al mismo tiempo a mi vida. Y es verde, me gustó, es chiquito, me gustó por eso también. Y sí es piel, aunque no parezca, esto sí, o sea, sí está hecho de piel. Entonces, pues nada, este es el yembecito. Me gusta mucho porque es verde y amarillo. Está padre la combinación. Esta bolsita es una bolsita donde guardo mis piedras cuando voy a dar terapia de hemoterapia. Pues aquí guardo mis piedritas y está padre, ¿no? Y combina con todo lo demás. Esa bolsita igual la compré. Esta bolsita, el cuenco y la campana, las compré en el mismo lugar. Este es un cuarzo cristal y este es otro cuarzo cristal. Este es otro cuarzo cristal, pero este está como talladito en punta. Después tenemos mi piedra favorita que es la, ¿cómo se llama? La florita, perdón, que es de tres colores diferentes. Es morado, aqua y blanco. A mí me encanta, me encanta esta piedra y está en pirámide. Luego tenemos los colores de los chakras, que es la amatista, la sodalita. Luego tenemos la turquesa aventurina. Luego tenemos este cuarzo citrino, una gata cornalina, perdón, y un jaspe rojo. De este lado tenemos una pirámide de cuarzo blanco o cuarzo cristal. No, perdón, cuarzo cristal. Luego tenemos aquí una en punta que también es cuarzo cristal. También tenemos otro cuarzo cristal aquí. Y otro cuarzo grande, enorme, aquí. Igual, cuarzo cristal. Y después tenemos color rojo, que es el primer chakra. Después tenemos naranja, amarillo. Este puede ser o rosa o verde, es el chakra del corazón. Después tenemos el turquesa. Después tenemos azul. Y después el morado. Y así completamos los siete chakras. Acá de este lado tenemos algo que no sé si te presenté en el primer video. Es una medalla de Explore Bravest Race. Edición Elementos, los cuatro elementos. Yo en ese año, desde 2017, he participado en tres carreras de estas. Y pues sí, este es el primer piso. Si quieres, te digo, si quieres que hablemos más específico sobre alguna piedra que te haya gustado más, pues por favor, házmelo saber. Si quieres que hablemos un poquito más del porqué de los tambores. A mí la verdad es que los tambores me gustan muchísimo. Soy fan de las percusiones, de escuchar la percusión. O sea, me gusta mucho. Y tocarlos me gusta. No soy experta en tocar tambores, pero pues por ahí sí se me da y se me da bien. Entonces, sí, sí, por eso tengo tambores. No otra cosa para meditar. Me gustan los cuencos, pero siento que son demasiado estorvosos. Por eso nada más tengo uno. Me gustaría tener más. Claro que me encantaría tener más porque me gusta tocar los cuencos, pero te digo, no tengo un espacio de meditación donde poner mis cosas y ya me urge hacerlo. Esta fue la primera parte de esta trilogía de videos donde nos vamos a despedir de este bonito set. Así es que nos vemos muy pronto.